CETIS Universidad nació un 20 de septiembre de 1961. Este 2016 cumplimos 55 años de vida y lo celebramos en grande en cada una de nuestras sedes. Hemos estado trabajando en los cimientos de la grandeza. Ahí tienen ustedes, enseguida del auditorio, Centro de Competitividad. Hoy nos acompañarán en un acto en donde simbólicamente iniciaremos el Centro de Innovación y Diseño. Bueno, CETIS en esa aspiración de aquí a cuando tengamos 60 años, en el 2021, y en el marco de lo que don Ignacio Aguajardo señalaba, en 1987 vamos a buscar ser la mejor institución enfocada en bienemprendimiento, ingeniería, innovación y diseño. Pues hoy egresado del CETIS, una universidad que actualmente está catalogada como una de las mejores universidades del país y desde hace 55 años ha logrado brindar educación de calidad, excelencia, en todos los sentidos, tanto a nivel nacional e internacional. Por ello, este día es de suma importancia, pues nos reafirma que la educación es el tema más importante del presente y del futuro, en donde todos somos y debemos ser actores activos. Además nos muestra que el compromiso que se ha hecho con cada generación ha sido trascendental, contribuyendo al futuro de México y muy importante al destino de Baja California. En este marco, se celebró también el Seminario Internacional de Innovación en la Educación Superior, que reunió a más de 30 líderes educativos de 14 países en el Campus Mexicali. Entre ellos se encontró el reconocido autor y periodista Andrés Oppenheimer, quien se sumó a las festividades con la conferencia magistral Los desafíos de América Latina en la era de la innovación. Muchísimas gracias al director Fernando León, a CETIS, por haber invitado, felicitaciones por este 55 aniversario, me encanta este campus, impresionante. Conmemorando nuestro pasado, pero dando paso al futuro, en el marco de las celebraciones del 55 aniversario, también se colocó de manera simbólica la primera piedra del Centro en Innovación y Diseño en Campus Mexicali, edificio que tendrá el propósito de impulsar la investigación, desarrollo de proyectos, posgrados y cursos especializados relacionados a la industria aeroespacial, electrónica y automotriz de la entidad. También arrancó la obra del gimnasio auditorio en Campus Ensenada, que recibirá las distintas disciplinas deportivas de la institución, contará con canchas de básquetbol y voleibol equipadas y con dimensiones oficiales con una capacidad máxima de 1.500 personas. Es así como CETIS Universidad logra sus primeros 55 años de impecable trayectoria, caracterizándose por la innovación, la responsabilidad social y la internacionalización. Además de un fuerte fomento en valores a través de la educación integral, donde el liderazgo es clave, todo a favor del bienestar, el desarrollo sustentable y la productividad en la región, el país y el resto del mundo. CETIS Universidad, 55 aniversario, pasión que trasciende.